Noticieros, Rancherita del Aire. Hace una semana la Secretaría del Trabajo Federal emitió una serie de recomendaciones para las empresas y negocios de México que están retomando actividades, encaminadas a prevenir los contagios de COVID-19 entre sus trabajadores y clientes. Estas medidas fueron sumamente polémicas pues no toda la población está de acuerdo en ellas, y es que tienen que ver con el no uso de joyería, no uso de barba, bigote y corbatas, entre algunos otros accesorios. Una encuesta entre maquiladoras locales revela que no todas están acatando estas recomendaciones, y de los puntos antes mencionados, solo dos son los que están revisando entre sus trabajadores. Se trata del no uso de joyas, algo que aseguran, desde hace mucho tiempo está prohibido entre los operadores de línea, pero que a últimas fechas se había relajado la supervisión, sobre todo en el uso de cadenas, algo que por ahora nuevamente están revisando para evitar que las utilicen. Y en el segundo punto, y donde han encontrado mayor renuencia, es en el uso de barba por parte de los caballeros. Y es que reconocen que las últimas fechas se ha puesto de moda el uso de barbas prominentes, y aunque no todas las maquiladoras lo permitían, aquellas que sí lo hacían y ahora solicitan a sus empleados que se rasuren, están teniendo algunos problemas para que cumplan. Al final se trata solamente de una recomendación y por ello, no todas las empresas están tan preocupadas con el tema. Noticieros. Rancherita del aire.